Me imagino que contentos por el juego y por el partido que habéis realizado, pero muy decepcionados por esta derrota que entiendo que no ha sido de todo justa por lo que se ve en el partido. Sí, contentos podríamos estar, no tuvimos nuestro día de cara a puerta, metimos uno pero podían haber caído más. Decepcionados por el resultado, obviamente, no era lo que buscábamos y ahora nada, ahora toca pensar en la siguiente semana que toca otro partido en casa y a intentar ganar. ¿Cómo viste la jugada de tu no gol? No te puedo decir nada, simplemente yo ya cuando golpeo ya sé que va dentro porque no estaba ni el portero y cuando ya la quita de dentro ya es clarísimo, porque lo vimos en la televisión y es clarísimo, pero bueno, si son cosas que pasan, los árbitros también fallan, son humanos y habrá que perdonarles. Sí, más allá de que esto es un error de aplicación que nos va a pasar a cualquier línea, a cualquier árbitro, ¿sentís de alguna manera que por ser jugadores de un filial os pintan de distinta manera? Son menos permisivos con vosotros y más con otros equipos en acciones como choques, protestas, saltos. ¿Veis que a vosotros os miran mucho más con lupa? No, yo creo que no, al final creo que pitan a todos por igual, no van a mirar si es un filial, si es un equipo con historia, yo creo que eso da igual y no creo que tenga ningún sentido tampoco, que miren eso y que digan, va, a este les pitamos de otra forma que al Racing de Santander, por ejemplo. Yo creo que no tiene nada que ver y no. Hola, Eike, soy Borja de Atlántico Diario. Una preguntita sobre la segunda parte, bueno, empezaste jugando por fuera, pero por tus características se nota que te gusta más estar dentro. ¿Tenéis eso entrenado, venir dentro a posiciones intermedias, buscar la espada de los medio centros para el último que haces por dentro y luego que los laterales cojan altura por fuera y con fuera? ¿Y ganas superioridades? ¿Cómo te sientes en ese tipo de acciones? Sí, son cosas que entrenamos durante la semana. Al final, yo creo que todos los días al tener un entreno de la posición, de meterte dentro, recibir, que el lateral te doble, es el trabajo de toda la semana y que cada vez te vas acostumbrando más. No estaba acostumbrado a jugar por la derecha, estaba más acostumbrado a jugar por la izquierda o por el centro y cada vez me voy sintiendo más cómodo, sobre todo con la ayuda de Tomás, que me dobla casi siempre y me deja a mí meterme para adentro, que es lo que más me gusta. En ese tipo de situaciones, bueno, se os nota, ¿no? Cuando te juntas con Gabri, te juntas con Carbonell y con el propio Jordan, bueno, juntáis cuatro, cinco, seis pases, atraéis rivales y ahí sí que, pues, tanto Carrique por un lado como Diego por el otro, estáis generando muchas superioridades, ¿no? Sí, además yo creo que nos entendemos bastante bien, que con un par de pases podemos hacer mucho peligro y, sobre todo, lo que dices tú, la sorpresa del lateral al llegar, que tanto por un lado como Diego como Fer y como Tomás por el otro, pues, hacemos mucho daño y solo falta acabar en gol. Luego cuesta, pues, imagino que también cuesta, ¿no? Esos 30 metros de llegar a la línea de remate. Sí, cuesta, pero bueno, al final tú lo que quieres es meter gol y es lo que desees y lo primero que vas a hacer. Así que esos 30 metros los haces como, bueno, como si fuesen dos o tres. Claro, perfecto. Bueno, Gonzalo, no soy Radio Galera, ¿está acá la titularidad de, no sé cómo le vas a eso, porque aquí nadie está en la plaza asegurada? ¿Cómo le vas a eso? Nada, yo creo que son cosas que entrenas durante a semana y después de una semana donde un míster decide si xogas o no xogas, tienes que quedarlo todo y tanto yo como, por ejemplo, que no xogo así Javi Gómez o Cédric, pueden xogarlo en la miña posición tranquilamente. ¡Gracias!